La carretera Ruta de Paz, una de las principales calles del departamento de Morazán y la cual conecta con zonas turísticas, desde San Francisco Gotera a Perquín, diferentes tramos se encuentran en pésimas condiciones. Uno de los tramos que está generando dolor de cabeza, tanto a conductores como a peatones, está ubicado en la zona de entrada a la ciudad de San Francisco Gotera, cabecera departamental. Realmente no, las autoridades no se han preocupado, las autoridades municipales no se han preocupado por arreglar las calles, nadie les ha comunicado, ignora la razón por qué no han hecho algo acá, pero sí está feo. En este lugar, sobre el pavimento se han formado agujeros de gran tamaño, algunos de estos cubiertos con agua y lodo. Acá se genera un fuerte tráfico vehicular, ya que son cientos de automóviles, motocicletas, bicicletas y peatones que se mueven en esta zona. A una de las ciudades más importantes de Morazán, estamos hablando de la cabecera. La cabecera departamental, exactamente, eso es lo que pasa y esperamos que las autoridades pongan cartas en el asunto, para que se arreglen esta calle, porque si da lástima, los carros se molestan. Algunos automovilistas deciden detener la marcha para poder esquivar los agujeros y a otros no les queda de otras que sobrepasar los baches arriesgando dañar sus unidades de transporte o sufrir un accidente de tránsito. Tras de cámaras, algunas personas mostraron su descontento y solicitaron a quien corresponda reparar la calle lo más pronto posible. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas.